Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a un Resident Evil, pero bastante peculiar, porque es el Resident Evil Outbreak, el Resident Evil que salió hace ya unos añitos y que se podía jugar tanto online, aunque solo en Japón, como modo single player. En este caso lo vamos a jugar online junto con M15Gameplays, que me va a acompañar, ya lo conocéis por aquí por el canal, y vamos a ver qué tal, deciros que es un juego bastante complicado, aunque no lo parezca, es como un Resident Evil clásico, pero que se puede jugar de varios jugadores a la vez, avanzando por los niveles y eso, está bastante interesante. Este juego salir solo, al menos el 1, el Outbreak 1, que es el que vamos a jugar online, solo en Japón, solo se puede jugar en inglés, que es lo que vais a ver durante los vídeos que hagamos de este juego, que los textos, diálogos y demás van a estar en inglés, ¿vale? Y no hay forma de jugarlo con textos en español, que muchos lo vais a preguntar, así que bueno, es lo que hay, no se puede hacer de otra manera. Vamos a empezar una nueva partida en el nivel 1 del juego y vamos a ver qué tal se nos da, ¿vale? ¿Tú qué, estás ready? Sí, sí, a tope. Pues vamos allá, vamos a dejar la cinemática y eso, a ver qué se ve, a ver si entendemos algo, ¿sabes? Estamos curados de espanto ya, tío, con los juegos cooperativos. Sí, pero bueno, este no creo que sea tan difícil como el de los monjes, ¿eh? Bueno, nunca digas nunca. Así que bueno, vamos a ver qué tal. ¿Ves? O sea, si tú haces una partida online con mucha gente, puede ser todos estos, ¿sabes? Al mismo tiempo, tú, jugando. Este es el que me he pillado yo. El mío ni sale. Que no sé exactamente qué habilidad tendrá, no sé si más fuerza o qué. Y esa creo que es la que se cura sola. ¿La camarera? Sí. Zombo. Esto imagino que será, que ocurrirá la misma noche que ocurre lo de... Lo del Resident Evil 2 y el 3. No, sí. ¿Quién es Siska? Con todo ese. O sea, esto es el Raccoon City, supongo. Claro, claro, imagino. ¿Estás bien? ¿Te has fijado tú que es un tío de verdad? Creo que es un tío de verdad. Sí, que cuando hicieron la cinemática, la cara del zombi es la de una persona, de verdad. ¡Hostia, tío! Da mucho medito. Vale, estamos, ¿no? Vamos a mover los barriles, tú. Espera, que me pone a mí cargando, tío. Ah, vale, vale. Bueno, pues voy moviendo yo el primero. No sé por qué... Tiene que ser que como yo soy el que se mete en el server, tarda más en cargar esto, pero... Ah, va. Yo, no, voy a moverlo con nosotros, ¿eh? Ok. ¿Has pillado la pipa? Pilla tú la pipa. Voy a mover primero esta. Vale, tengo un spray de curación. Mi personaje es que llevo un spray, ya. Ah, claro, pues esa es la habilidad que lleva. Vale, voy a mover a este pavo hacia la puerta. Pilla la pipa tú y si entran, cubre. Joder. Me equivoco con lo de la X y... Si es que es una rayada, que esa es otra, al juego ser el de Japón, la versión de Japón, están los controles al revés y es una historia para jugar que flipan. Claro, porque el círculo que normalmente es ir para atrás, está muerto, ¿no? Bueno, aquí más o menos sabemos lo que tenemos que hacer porque hemos estado probando ya, antes. Pero luego, luego no va a entrar la risa. Me quedo aquí por siguiente. Vale, ya está, ¿eh? Vámonos. Rápido, tú. Sí. Corre, corre, entra. Madre mía, tú. Hemos hecho rápido esta vez, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que ahora hemos colocado mejor los bidones, iba a decir, los barriles. Sí. Hemos entrado más rápido. Vale, voy a subir, a ver si encuentro la llave por un casual... En la misma habitación. Mira, una hierba verde. ¿Tienes tú? Sí, pilla, pilla. Llevo un spray. Aquí arriba, antes por lo menos, había una hierba roja. Cuando hemos estado probando. Sí, la he visto. Entonces la pillas y la combinas con la verde. Vale. Mira, hay aquí otra verde. Lo que hay que mirar... A este pavo no se le puede curar, ¿eh? Para todo el que diga, cúrale, genu... No se puede, ojalá. Ah, pues no está la roja ya, tío. No, no, ha cambiado de sitio. Mira, ya han entrado los de abajo, tú. Ahora mismo es contrarreloj. Porque van a subir... Y las balas no las regalan. ¿Sabes? Entonces... A rezar. Madre mía, chaval. Oh, pobre hombre. Cosas que sí que no me gusta. Ala. Y ya estaría. Lo peor de este juego, tú, son los tiempos de carga. Cada vez que entras en una habitación, cada vez que pasas de zona... Tiempo de carga. Hostia, este se ha levantado. Después de las cinemáticas, todo. ¿Esto no es una pipa? No. Eso es una esta de clavos, tú, que sirve para tapear esto. De aquí. ¿Cuál? La pipa esa de clavos. Mira, vente. Aquí a la tabla. Cuidado que viene zombo, eh. ¿Ya? Sí. Pero este estaba aquí arriba ya. Corre, vente. Ahí en las tablas le das al círculo. O sea, le das al start y usar la pistola de clavos. Vale. Dale tú que vienen, Dios mío. No le da. Ahí en las tablas, en las tablas. Sí, 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 lo estoy haciendo. Ahí, ahora. No le daba la gana. Vale, pues esto, mira, aparece con la skin de poli. El hunk. Que ahora esto no va a dar tiempo, pero tampoco te creas tú que mucho, eh. Hay que buscar la llave. Y este pavo que se está convirtiendo, ya. Ya mismito. Pues podríamos haberlo dejado abajo, tío, la verdad. De gracia. Igual que hemos hecho con el otro, ¿no? Pero hemos subido para nada, ¿en serio? Rápido, vente tú. Hay que buscar la llave para abrir la puerta de ahí. Espérate que me equipe la... Mira, está aquí, creo. Es esta, ¿no? ¿Una llave azul? Sí. ¿Sí? ¿En serio? Le pasa que hay muchas salas por aquí, eh. Que se pueden abrir. Hay una que he entrado yo antes y tiene un... Un cuervo. Uh, mucho zombi veo fuera ya, eh. Vale, a ver, voy a entrar en esta sala de aquí. A ver qué hay. Aquí está el cuervo, yo creo. Drawing room. Hay que tener cuidado con el viejo, tú, que lo he dejado fuera, eh. Donde... Donde has puesto las tablas. Estoy en la sala de dibujo. Aquí hay otra llave. Vale, dice que aquí... Mira, ahí va a haber que poner una botella para abrir el cajón del pavo este. ¿Eso qué es? No hay ninguna historia por aquí decente, tío. Hang around. Equiparme la pipa. Aquí hay balas, tú, pero no las puedo coger. Voy a coger la hierba esta. No me sirve de nada ahora mismo. De hecho... El espacio es que es muy limitado, eh. Si ves que te quedas sin hueco... Hostia. Han entrado, ¿no? Pero de los de fuera o en la sala. En la sala. Vale, aquí todavía no han entrado, eh. De hecho todavía no han llegado. Voy a usar aquí la llave. Dejo esta puerta abierta. No sabía yo que había aquí uno. Vale, a ver, entro, eh. Aquí de momento... Aquí de momento tranquilo, sí. Entro en la tuya. Vale, me he cargado al zombie, eh. He dejado... Intenta coger tú esto. O sea, si tú ves que te queda... Que en una emergencia te falta espacio... Lo reemplazas por algo de alimentario. Que no te sirva. Esto que son balas, ¿no? Sí, pero no para mí la pipa que llevo yo. Yo llevo ahora mismo bastante munición. Vale, vale. Quiero que la hierba... A ver... Cuidado, entró zombo, sí. Mira, ya hay aquí una barra de hierro. Me la voy a equipar y así no gasto balas. ¿Dónde está el pavo? Ya estamos. Otra vez, tío. Uy. Cuidado que abro cabezas, eh. Ya, ya, ya. Menos mal que no hemos puesto fuego, amigo. Tú. Que tú... Te hubiese destruido. Voy a coger esta... Para no dejarla aquí. Ok. La uso. Vale, salgo, eh. Ya he abierto la puerta. Esto ya está todo revisado, ¿no? Sí. Lo único que hay una parte... Hay una parte en la otra habitación... Que hace falta una botella de algo... Para abrir un cajón, tú. O sea, hay que poner la botella como en un mecanismo... Y se abre un cajón, tú. ¿Qué? Sí. Entonces, hay que buscar una botella... Estas no son. Vale, estás, ¿no? Sí. Espérate, porque cada vez que tú entras y sales de una habitación... Me acomodo también el tiempo de carga, ¿sabes? Entonces... Si estoy haciendo cualquier cosa... Se te peta. Vale, abre aquí. Esta puerta de aquí, tú. Izquierda. Bueno, espera, espera. Un momento, un momento, un momento. Esta de aquí a la derecha. Aquí no hemos entrado, ¿no? Entra dentro a ver qué hay. Me quedo yo aquí con este pago. De hecho, esta ni la había visto yo, ¿eh? Ostras, se escucha zombie, ¿eh? ¿Dentro? Sí, me lo cargo. ¡Hostia, en las tablas, tú! Muchos en las tablas, ¿eh? Joder, chaval. ¡Uh, muchísima gente, tú! Aquí no hay nada, Genu. Vale, pues... Sal y nos piramos de aquí echando leches, ¿eh? Hay un huevo de zombies, loco. Mierda. ¡Avila, loco, muévete, Dios mío, el viejo! No, no, si le digo al viejo, que no se mueve, loco. Y le van a pillar los zombies. Es que, ¿sabes? No es que no haya nada. Es que hay un montón de armarios que abrir. Pero no me da tiempo a abrirlos todos. Porque hay diarios para leer. Pero como comprenderás, no voy a ponerme a leer. Abre la puerta y vámonos de aquí ya. Estoy, estoy. Despejame esto un poco, tú, que me tiran atrapados. Madre mía. Colega. Vámonos. Dios. Tú, te vas a tener que curar, ¿eh? Entra, entra a la puerta. Entra a la puerta. Rápido. ¡Ay, que me coge! Rápido, arriba, 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 arriba. Dios, chaval. Ahora te curas. Ahora te curas aquí arriba. Uf, les tenemos encima, tú. Tío, pero si me he curado con la hierba verde antes. Ya, pero es que da muy poco la verde, tú. Igualmente aquí, a ver si hay spray curativo o algo. Yo llevo uno, llevo uno. Si me puedo curar, ya. Ah, vale, pues entonces ya está. Como me he puesto muy encima de los zombies para intentar quitártelos, tío. Me ha matado. Sí, sí, tú flipas cómo se ha puesto eso, tú, ¿eh? De zombies. De repente, ¿han subido los de abajo? Vale, estoy curado, ¿eh? Vale, según llegues arriba, gira a la derecha. Vale. Sí, estoy equipándome más balas a la pistola, tú. Estas balas tampoco valen para la mía, tú. Estas creo que sí. Estas sí, estas sí valen. Hostia, tienes un zombie detrás, ¿eh? Cuidado que entra, tú. Pero vamos a ver. Uf, el viejo. El viejo. Uf, Dios mío. Dios. Vale, ya está. ¿No ha muerto aún? Eso es para un... Aquí hay un spray. Aquí hay un spray ahí abajo. Píllalo, píllalo. No tengo espacio. ¿Entra? Vale, pues lo pillo yo. Dejo la hierba y pillo esto. Vale, a ver. Joder, más. Más zombos, tú. Voy a echarle este para atrás y despejamos. Vamos. ¿Pero qué hay que hacer aquí? Hay que salir, pero se viene el zombo. Vale, vámonos. No ha muerto, ¿eh? Pero nos vamos. No nos ha muerto, tú. No, no, no. Corre, 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 corre. Vámonos. Echando leches, tú. Sí, pues a ver cómo está ahora aquí el tema. Miedo me da. Tú, es que están duros, tú, como una roca, loco. Que sí, que sí, que... ¡Oh, Dios! El viejo, el viejo, el viejo. Le ha pillado el viejo. ¡Qué tal, loco! Estoy herido, ¿eh? Vale, me curé. Rápido. Pabila. Saliste, ¿no? ¡Ay, Dios! Que me tienen bloqueado. ¡Pabila, viejo! ¡Oh, Dios! No se mueve el pavo, tú. Tú, que está tonto, tío. Que va dos por hora, loco. La madre que le parió. Vamos. ¡Ay, Dios! Casi me coge, tú. Corre, corre. Se acaba de caer el zombie. Tenemos un poco de tiempo. ¿Es esto? Usa, usa. No, por aquí, por aquí. Tiene que ser por aquí. Voy a dejar al pavo este que... Una botella, aquí. Una botella. Sí, pero... ¿Quién es el valiente que se baja ahora abajo? ¿Sabes? Nada, nada. De que le den por culo. Yo no bajo. De mierda. De la llave. ¿Puede ser esta? Tú, te va a zombo, ¿eh? Blue Earth. Quiero yo ahora, Blue. ¿Puede ser aquí arriba? ¿Dónde está? ¿Cómo coño? Tú, rápido. Tú que vienen, ¿eh? No lo uso. No se puede usar. No, no. Pero ahí en el... ¿No hay ahí una excavadora o algo? No, una... Úsalo ahí. Mierda, tú. ¿En la excavadora? Sí. Tiene que ser ahí. Sí, no hay que bajar. Nada, nada. No me deja. No, aquí. Ponte... Ponte aquí. Aquí, justo donde te cambia la cámara. Hay que levantar esas cajas, tú. Que lo he visto en un vídeo. Joder, chaval. Dale así. Ahora usa... Dale otra vez y dale a Yes. Madre, tú. Que vienen más zombies, tú. ¡Dios mío! Que no se levantan las... ¡Qué caos, tío! Ya está, ya está. Rápido, a la escalera. A las escaleras de aquí. A la derecha. ¡Corre, corre! Uf, y a este pavo hay que ponerle aquí. Ahora hay que abrirle la puerta. Tú, bebé, subiendo tú. Hay que... Hay que... Hay que hacerlo a toda leche, ¿eh? Madre mía. Con tanto, tío. Pero si encima no te explicas, ¿eh? No hay ningún momento... O sea, tú no pulsas eso y te dice... Usar... Bueno, o sea, yo sé cosas sueltas porque he visto algún que otro vídeo. Cuando configuraba esto. Para jugar los dos, ¿sabes? Madre mía, tú eres Splinter Cell que me estoy marcando ahora. Pero el juego es difícil, difícil, tú. Los zombies... Tengo que abrir la puerta desde el otro lado encima. Sí, sí. Ahora hay que abrirle al viejete, tú. No llevo ni balas, yo creo, ya, tío. Madre mía, tú. Qué tensión, loco. Bajo, ¿eh? Capitábre ahí. Y tiene que entrar el pavo, ¿no? ¿O qué? ¿O hay que salir a buscarle? Creo que tiene que salir a buscarle. Madre mía, tú. Te dejo eso... Lo oímos algo... Lo oímos algo y está muerto ya el pavo. Madre mía, tú. Un mazo zombie, ¿eh? Rápido, loco. ¡Espabila! ¡Dios mío, entra! Corre, corre, corre. Me sube uno. Vale, conseguí pasarle la puerta, pero... Voy tocado. No sé si voy a tener que curarme otra vez. Tiene un zombie. Tengo un zombie aquí. Madre mía, tú. ¡Corre, corre, corre! Quiero usar las balas que llevo siete. ¡Oh, me tiene, tú! Son muchos, ¿eh? ¿La puerta? Son muchos, loco. Mierda, tío. ¡Mierda! Esto es dificilísimo, pavo. Otra vez estoy herido. Vamos, sube, loco, viejete. Ayuda, tú. Me siguen dos zombies, ¿eh? He entrado al tejado. Estoy en el tejado. Vale, me curo. Voy a ver si puedo ir haciendo la llave que tengo o algo. Yo qué sé. ¡Pero espabila, loco! ¡Que no se mueve! ¡Vamos, loco! ¡Dios! ¡Uf! Dios mío. Va, chaval, aquí hay cuervos, loco. ¿Qué es esto? Madrecita, tú. ¿Y zombie? Abre la puerta, abre la puerta. Que no me abre la puerta, loco. Estoy atrapadísimo aquí, ¿eh? ¡Joder, chaval! Tú entra otra vez y ayuda, tú. Que encima es que hay un zombie que va súper ultra rápido, tío. ¡Uy! No lo tira, tú, al suelo, ¿eh? Estoy perdido, ¿eh? Estoy entrando, ¿eh? ¿Es una puerta que pone tejado o...? Madrecita. Tú entra. Sí, 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 sé cuál es, pero... Pero tienen aquí... Ahora, tú, cárgate, cárgate algún zombie. ¿Me acaba de entrar? Sí, sí, cárgatelo. ¡Al del suelo, al del suelo que se lo está comiendo! Creo que se lo ha frito ya, ¿eh? Yo pensé que era el señor, tío. Se lo ha cargado, yo creo, ¿eh? Se lo ha cargado. Está más muerto que muerto, tú. Vámonos, anda. Vámonos. Vámonos, vámonos, tú. Lo hemos intentado, por lo menos, ¿no? Tú es súper difícil. Súper... Hay una cosa ahí en el suelo, pero no pensé que era el zombie, tío. Pensé que era el señor. Súper difícil, tú. Ultra difícil. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos! Madrecita, tú. No llevas ninguna llave ni nada raro, ¿no? ¿Una llave? Ábrela, usa ahí. ¡Joder! Dale a usar, tú. ¡Corre! ¡Que tú sueles! Madre mía, tú. Reza porque aquí no puedan entrar los zombies, ¿eh? Cosa que dudo. Mi madre, chaval. No llevo ni una bala, ¿eh? ¡Oh, spray, tú! Mi madre. Ah, mira, aquí te puedo subir. ¿Qué es esto? Un cargador. Dime qué sirve para... ¿Para la mía? Ah, no, mira, para esta. Perfecto. Yo llevo... ¿Y ahora? Vale, pues ahora hay que salir... ¿Para qué? Y ver qué se hace. Aquí parece que no entran, ¿no? Vale. Una sombra segura. Ok. Llevo 15 balas, ¿eh? Pero si te das cuenta, hay un medidor como de infección, ¿eh? Abajo a la derecha, tú. Llevo el 29%. Eso va subiendo. Llevo una bala, tío. Una bala. Hay que salir y darse caña, ¿eh? A ver... ¿Cómo era la patada mientras apuntabas, tío? Siete balas. Eh... ¿A la X? A dos X. A mí se me cubre. El mío se cubre. No pega patada, ¿eh? Hostia. Vale, pues a ver. Vale. Salgo yo con la pipa y... Y vemos a ver qué hay que hacer. Let's go. La suerte está echada, ¿eh? Acabo de salir yo también. Pero ¿cómo puede ser que no haya...? ¿Es que no hay nada para salir por aquí? Tiene que haber, tiene que haber algo. Vamos a despejar los cuervos. Uno fuera. No sé qué he cogido. El, 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 el... El Raccoon Today. ¿Para qué quiero yo el Raccoon Today, chaval? Para ver ahí un... Unos anuncios en el periódico. Vale. ¿Y por aquí qué? Mira, por aquí tú. Pega patadas ahí. Míralo. Por ahí. Chaval. Me tío. Vale, perfecto. Go. ¿Ya hay zombies? Se han quedado comiéndose al viejete. Mejor. Madre mía, tú. Brutal, ¿eh? Qué locura, tío. Qué estrés. Es así todo. Y esto es en la entrada. No podemos garantizar vuestra seguridad. Se le ve demasiado relax a ese. Corre, corre. ¿Dos minutos? Dos... Madre, tú. ¿Lo que es? Hay que llegar a la calle antes de que acabe el tiempo. Ya que hay que saltar. ¿O qué? Vale. Espera, ¿eh? No, no, no. A la vez no, a la vez no, ¿eh? A la vez no, tú. Pero viene alguien por detrás, ¿eh? Mierda. Espera, 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 ¿eh? No saltes tú. ¿Cómo era aquí para subir, loco? ¿Loco? Dios mío, de milagrito, loco. Vale, ahora. Salta al círculo, creo que es. ¿Círculo o X? Uno de dos. Dale al círculo, dale al círculo. Lo mejor es porque estoy yo... Ahora. A ver, te puedo ayudar, supongo, ¿no? Vale, go. Si te quedas enganchado ahí, dándole al círculo a lo loco, subes. Esto es una barra, ¿no? Perfecto. Corre, corre. No hay nada por aquí, ¿no? Vaya estrés de juego. Madrecita. Vale. Sería emergencia, cerrado. Cerrado. Mira, hay aquí una hierba roja. Por aquí, ¿no? Mira, el ascensor. Perfecto. Let's go. Primera planta. Tiempo de carga, tío. Se está petado, tú. Era como cuando en el primer Resident Evil ibas abriendo puertas y a cada puerta que abrías, tiempo de carga, tú. Mira, hierba roja. Hostia, zombo. Hostia, hostia, hostia. Corre, corre, corre. Vámonos de aquí, tú. Uf, otro más. Voy a pillar la... ¿Dónde es? Por allí, por allí. Por donde está este, ¿no? No hay otra puerta. Por aquí, por aquí, por aquí, tú. Por aquí, por la del... Dios mío, me ves esquivando, zombi. Corre. Por la del final del pasillo, tú. Le metí una patada. Quería que echar. Joder. Madre mía. Hay partes, tú, que porque yo sabía lo que había que hacer gracias al video tutorial que vimos. Si no, dime tú cómo pasamos, tú. Que si me dices que no te siguen 40 zombis, pues bueno, te da tiempo a pensar. Pero ahí, con todo el estrés, tú. Joder, chaval. Locurilla. A ver, voy a combinar esto. Vale. No sé, ¿para qué coño llevo un mechero, tío? Eso servirá para algo fijo, tú. Ni idea para qué. ¿Y aquí qué? Aquí va a haber... Mira, lo va a tocar arrastrar los coches, tú. Vamos a despejar esto primero. Ve empujando el coche ese. Vale. No, no, el de aquí, el de aquí, delante a la izquierda. ¿El de adelante? Sí. Mierda, tú, tú. Pero si es que son ultra rápidos, loco. Y si mi coche no se mueve más, pero que se levantan todos, Genu. Dios mío, tú. Espera, voy, voy, voy para allá. Que igual hay que hacerlo entre los dos. Que no tengo balas. Mi madre, tú, chaval. Voy, 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 voy. Tú, si ves que te siguen zombo, llévaselos al poli que se los carga, ¿eh? Sin balas. Sin balas. Corre, corre al poli. Dios mío, que está el poli cargando, tío. Yo también estoy sin balas, pero tengo esta amiguita aquí. Dispara, loco. Vamos, dale ahí. Calla, chaval. Con la joceta, eh. Rápido, tú. Al coche. Vienes más. Vamos, vamos. Madre, tú. Si es que no da tiempo ni a respirar, loco. Ya estoy que otra vez el pesado este. Ahí, ahí. Dale patadas, tú, al pavo. Esto está casi ya. Uf, la que viene por delante, tú. Vale, esto está ya, eh. Esto está ya. Y esto se ha abierto. ¿Qué es esto? Balas. Tú, he pillado balas, eh. Rápido, hacia atrás. Mierda. Tú, me voy a infectar, yo creo, eh. Voy al 43%. Creo que de la infección, ¿no? Ahora hay que mover este. Rápido, tú. Que siguen pasando por debajo, tú. Que sí, que sí. Que es una locura. Rápido, rápido. A toda leche, tú. Uf. Madre mía. Madre mía, chaval. No me dejaba a mí el coche antes. Yo no sé si es porque tengo menos coche. Puede ser. Ya he visto que siendo dos se hace a toda leche, eh. Ya. Madre mía, no sé para qué coño se voy a poner ahí una barricada, tío. Que siguen entrando, tú. Pero, 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 pero. Por aquí tiene que haber cosas, eh. Mira, ¿qué es esto de aquí? Son balas. Balas de escopeta, tú. Y ahí hay una barra, ¿no? Delante tuya creo que hay una barra. De algo. Ay, Dios mío. He conseguido balas. Que viene por detrás, Geno. Cargando, eh. Cargando. ¡Hala! Tú, si se me ha teletransportado el pavo. ¿Me estás contando, tú? Voy para atrás otra vez, eh. No tengo curación, eh. Estoy fuerísima. Hasta aquí hemos llegado, eh. ¿Tú crees? ¿Qué coño? Hasta aquí hemos llegado, tú. Son demasiados zombies, tío. Para tan poco... Para tan pocas balas, tú. Me voy a morir, eh. Me han venido todos. Me han venido todos. Tú, me tienes que pasar un spray instantáneo, eh. Usa, usa el spray. Usa rápido el spray que llevas. Usa rápido el spray que llevas, tú. ¡Úsalo rápido! ¡No puedo! Es que no puedo correr. ¡Uh! Estás fuera. Y yo detrás. ¡Úsalo rápido, instantáneo! ¡Star, usar! El spray. Sin balas, tú. ¡Oh, Dios mío! Lo he usado, eh. Rápido, tú. Me tienes que dar uno. Uno de los que llevas. Star, eh... Regalar. En lugar de usar, regalar. Oh, my God. Son muchísimos zombies, tú. Demasiado. ¡Qué locura! Yo tengo balas, otra vez. Madre mía, córrega. Estando aquí. Dejala el poli. Me cargan al poli, fijo. Deja al poli, loco. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. De loco. Oye, es tan normal, eh. Es tan normal. Estoy en el suelo, loco, eh. Me voy a transformar en zombie, a no ser que me cures. Creo que... Mamma mía, tú. ¿Pero esto qué es, loco? Si es que es de locos, tú. Si no existen balas en el mapa para esto. A lo mejor si hubiésemos hecho lo de la botella. Que había que poner. Nos daban un material brutal o algo, eh. Me voy a transformar en zombie. Y tú, como me transforme, voy a por ti, eh. Mira lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Corre. 100% de infección, tú. Me estoy transformando. ¿Dónde estás, tú? Ah, te veo, te veo. Oh, madre, tú. Oh, my God, tú. Ven aquí, ven. Ven aquí. No, déjame, cabrón. Es jodidísimo. No he jugado a un Resident Evil tan jodido en mi vida, tú. En mi vida, eh. En mi vida. Hemos palmado, ¿no? Tú es imposible, loco. Pero si va todo el rato con falta de balas. No te jode. Y ahora va este pavo y lo abre, tío. No me jodas. Madre mía, tú. Bueno, pues como primera toma de contacto no ha estado ni tan mal, ¿no? Madre mía, chaval. Así la gente ve más o menos a lo que nos enfrentamos. Vaya tela. Bueno, ¿cómo lo has visto? Yo, ¿qué como coño lo he visto? Me cago en la leche, tío. Si es imposible, pero si es que vienen 80.000. Está muy difícil. Yo creo tú que la clave era la botella esa luego bajar a la habitación donde he visto yo que había que ponerla. Y a lo mejor ahí te dan armas o balas. Que sigo en el suelo. Pues yo estoy ya frito. Yo estoy fuera ya. Pues ahora ahí tiene que salir el indicador de infección y cuando llega a 100 haces zombie. Ya estoy. Ya soy zombie. Muy difícil, muy difícil, tío. ¿Y ahora qué hay que hacer? Nada, ahora se acaba la partida. Se acabará ahora. Básicamente. O sea, se te acabará ahora. Pero, güey. Ahí ha estado. Se intentó, por lo menos. En el siguiente vídeo, si os ha molado este, lo apoyáis con vuestro licazo, vuestro comentario. Os suscribís al canal, por supuesto, al Lenfiting Emplees también, que le tendréis abajo en la descripción. Dejad vuestros consejillos de paso porque ahí veis la dificultad en normal y esto era ultra hardcore, era ultra difícil. Y vemos en el siguiente vídeo si nos conseguimos pasar este primer nivel, que no me acuerdo cuántos eran. Son varios niveles, pero este es el primero en dificultad normal y ya habéis visto cómo está el tema. Así que, bueno. ¿Te has palmao ya o qué? ¿Qué va? Yo estoy aquí zombie, tío. No sé qué coño estoy haciendo. Entonces, a lo mejor, eso se queda ahí ya hasta que yo chape el server. Puede ser. Madre mía, tío. Me voy a quedar aquí como zombie. Hay un camión aquí y poco más. Claro, a lo mejor ahí es donde hay que usar el mechero. ¿No o qué? Yo ya no tenía ni el mechero en la mano. Lo he dejado para coger balas. Sí, sí. Lo he pillado yo, que lo he visto por ahí en el suelo y lo he pillado. Es que no es ni medio normal, tío. Es que encima tienes tres... Tres huecos, tú, de inventario. Tres huecos, aparte de la pistola. O sea... Vaya tela. Es que yo creo que está pensado para ser más gente y el juego no sabe que somos dos. O algo. Entonces te suelta aquí un ejército, loco, de zombies. Claro. Yo creo que lo más factible es huir sin gastar ni una bala, ¿eh? Sí, pero ¿aquí ahora qué hacemos? Esperando ir, estar corriendo todo el rato, a lo mejor. Pero bueno, ya sabemos 100% lo que hay que hacer. En el siguiente, pues ya vamos a tiro hecho, ¿sabes? Ya. Así que nada, gente. Por aquí lo vamos a dejar. Ya sabéis, reventar el botón delicazo si os ha molado. Suscribiros al canal si no lo estáis. Nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!